. Eso vuelvo, puedo ver la definición Se ve que en la trabajar es motivación Le pedí que me odie como una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando me ha dejado No le pido que se quede en visión Me dice, baby, soy interesado Si quieres, baby, quiero a todo round A ella le gusta cuando va a go downtown Me piden que me quede ya enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' todo round Que me quede a todo round Con tanto que me ha rogado ya lo tengo Y soy otro celado Me aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termine Es un misterio pero no lo define En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar Y no me tienes que mandar A mí me gusta cuando va a go downtown Le pido que se quede en visión Me dice, baby, soy interesado Si quieres, baby, quiero a todo round A ella le gusta cuando va a go downtown Me pide que me quede ya enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' todo round Oh, sé que me quieres ver Bajando a perdón a tu piel Oh, sé que quieres que me quede Entre todas mis venas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suelta el estrés, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Estoy ahí y que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera Así juego, veo, veo, veo En la definición Se ve que lo trabajo Eres motivación La penica y mi única Como la misión Que ella me entera De esa sensación A mí me gusta cuando Baja downtown Le pido que se quede en visión Me dice, baby, soy interesado Si quieres, baby, quédate a todo round A mí me gusta cuando Baja downtown Le pido que se quede en visión Me dice, baby, soy interesado Si quieres, ven y quédate a todo round Anita Keep up my mind Keep up my mind Yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Ok, check out A la vez A la vez A la vez Chora